La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes recopiló las agresiones hacia los hombres y mujeres de prensa en Nicaragua que han ocurrido en los últimos meses y entregarán un informe detallado al cuerpo diplomático acreditado en el país. El periodista de radio ABC Estéreo, Roberto Mora Cárcamo, también fue objeto de amenaza y persecución de parte de paramilitares que estando armados y motorizados cubriéndose el rostro con cascos de protección apoyados por agentes de la policía trataron de acorralarlo y arrebatarle el celular y las llaves de su vehículo. También en semanas anteriores agentes de la policía orteguista agredieron y lesionaron a los periodistas Armando Amaya del Canal 12 quien resultó con una fractura en su brazo izquierdo y lesionaron a Wilmer Benavides Fonseca impidiendo así la realización de la labor que estos realizaban. Estas acciones se están convirtiendo en un método sistemático de represión institucional que criminaliza el trabajo de las y los hombres de prensa en Nicaragua. Los periodistas denunciaron la limitante labor al ejercicio profesional de la comunicación que ha impuesto el gobierno de Daniel Ortega. PECIN teme por la vida e integridad física de nuestros hermanos y hermanas periodistas expuestos cada día a grandes riesgos por el accionar criminal de los órganos represivos hablando de parapolicías, paramilitares y fanáticos del régimen que ha puesto a funcionar desde las revueltas populares de abril del 2018 y que estos aparatos al margen de la ley actúan abiertamente con la actitud colaboracionista y complicidad de la policía orteguista a fin de tratar de evitar que los periodistas lleven la verdad de lo que ocurre en nuestro país cercando así la libertad de prensa, de información y el derecho a estar informado al que tienen la ciudadanía nicaragüense. Estas acciones también ya han cercenado la libertad de expresión, de movilización y de manifestación libertades públicas consagradas en la constitución política de Nicaragua en los artículos 30, artículos 66 y artículos 67 que tienen derecho todos los nicaragüenses además el cierre de muchos medios de comunicación y la autocensura de otros en los distintos municipios y departamentos del país reiteramos nuestra preocupación de que el ejercicio del periodismo independiente se desarrolle en un ambiente de constantes agresiones físicas campañas de descréditos, amenazas, acoso e intimidación y ataques sistemáticos a la libertad de prensa y la libertad de expresión hasta la censura de medios independientes lo que dificulta nuestro libre ejercicio y el derecho de informar y de los ciudadanos a estar informados. Marcos Medina, Noticias 12